hola chicos chicas amigos y amigas del canal de cromo cole hoy os traigo una apertura en este caso es la ampliación aquí lo vemos este que la data set de la colección de stickers de pegatinas de la euro 2016 francia que como ya sabéis pues han sacado esta actualización el coste de esta actualización es 7 euros por 90 me parece un precio bastante elevado pero vamos a ver lo que es el contenido de esta actualización y vamos a ver los que nos vienen pegatinas y comentaros porque en esta colección ya pedí la falta lo único que no lo debía hacer muy bien porque tienen dos partes bien aquí también pegado por lo que os digo me faltan ahora mismo yo creo que son 45 cromos para terminarla no la he pegado en el álbum ya que son muchísimos cromos lo que me va a venir bien debido eso encima ahora que hay esta actualización pues sin más vemos que vienen protegidos eso sí con dos cartones uno por delante y otro por detrás aquí vemos los precios que como lo decía son 7 euros con 90 y viene este cartón protegiéndolo tienen en cromos de 4 vamos a ir viéndolos pues aquí tenemos a jose fonte de portugal eric vierde inglaterra y oso akimic de alemania marco rock de croacia este es es prodan mustafi de alemania teodor gebra selassi de la república checa simone zaza de italia a ocurra curso de islandia del y ali de inglaterra ante core y de croacia federico bernardeski de italia es la gobier pesco de polonia este filano philip de rumanía bartos a la mon de polonia dolito de españa ha hecho una muy buena euro aquí tenemos a benedict o eres ojo o puedes de alemania ya en gregos de eslovaquia creo que es iban es trinic de croacia stefano esturano esturado de italia hay lima walker de inglaterra joseph sural de la república checa rafa silva de portugal frederick besely de albania lee hodson de irlanda del norte denis divibus de hongria giri salak de la república checa cirrus christi de irlanda en rekan de alemania ordur magnuson de irlandia mario gómez de alemania bruno soriano de españa que creo que no ha llegado a jugar en ningún partido denis alibet de romanía emir kujovic de su hija caro linetti de polonia daniel esturri de inglaterra nicolai estancia de romanía tenemos a lauren simán de bélgica renato sánchez de portugal muy buen jugador y muy jovencito el son fernández de suifa en remor de curtia en dervito de suiza y hago alcántara jugador español también muy bueno in the back back de croacia víctor kovalenko de ucrania habían fray de suiza will creek del norte irlanda andré gómez de portugal marco rapsofort de inglaterra aquí tenemos a nuri sargin de turquía adil ramí de francia georgi semikov de rusia y cesar azpilicueta de españa roman neustadt de rusia y unos mali de turquía divok origi de bélgica andré pierre y knack de francia dimitri torvisky de rusia tiago mota de italia en toson de turquía dimitri payet de francia y agosiones de polonia 2000 moti de rumanía dani rose de inglaterra aduric harita aduric de españa y stop dialet de francia andrea silva de portugal pero y sean de alemania estipón vergen de suiza víctor lidelof de suiza de suicia perdón jordan luka q de bélgica admet khalik de turquía runal mars y sigur johnson de irlandia vemos que son un montón en colocante de francia olesandr fifchenko de ucrania arnold traustansson de irlandia roman siskin de rusia de wii out disting son de suiza olesandr de suecia perdón olesandr karabajek de ucrania sanitar asak de suiza lucas vázquez de españa valerica gaman de rumanía gordon sildelfeld de croacia emmanuel giancherini de italia y alessandr golovin de rusia bueno pues esto sería la actualización que vemos por detrás viene el número que sería del cromo más una equis con el jugador que entra que es este que es la actualización en que tendría que salir de lo que es la colección y como os digo pues habéis visto son bastantes cromos los que se han modificado en esta actualización y doy gracias que no había pegado los cromos en el álbum debido a pues eso que ahora pues que hacemos los pegamos encima no los pegamos los pegamos al lado que no hay sitio entonces pues nada yo doy gracias que no los he pegado vosotros si los habéis pegado pues yo lo que haría es esta actualización dejarla junto con el álbum y no pegarla sabes guardarla junto con el álbum o si queréis esto ya sería más trabajo recortar los jugadores sin pegarlo y y ponerlos en cada hoja de cada país o no sé me podéis dar más en los comentarios más sugerencias por nada chicos espero que os haya gustado esta apertura y nos vemos en próximos vídeos así entre semana mi cole fue todo subir alguno más y nada que tengáis un buen domingo hasta luego chicos